Carlos Rivera conmovió a la audiencia de La Voz México luego de que la participación de Erika Alcocer le recordara al trágico amor que compartió con la fallecida Jiromi Hayakawa. Jiromi y Carlos Rivera mantuvieron una relación tras participar en la Academia Reality que los catapultó al medio del espectáculo, sin embargo, años después se separaron y la exacadémica se casó con Fernando Santana el 4 de enero de 2017. A pesar de todo mantuvieron una bonita amistad principalmente porque ambos compartían la pasión por la música. Desafortunadamente, Jiromi falleció el 27 de septiembre de ese mismo año al momento de dar a luz, debido a una hemorragia, su hija también murió en el parto. Este domingo, Carlos Rivera rompió en llanto al escuchar la interpretación de Erika Alcocer en La Voz México, pues la exacadémica interpretó la canción Tiempos de Amor, tema que le recordó la despedida que dio a Jiromi en su funeral. Aunque Erika fue elogiada por Carlos Rivera, la concursante se quedó a un paso de la final y además de ser eliminada, recibió duras críticas de los coaches, sobre todo de Natalia Jiménez, quien la acusó de haber errado su elección al no decidirse por el equipo del exacadémico. Esta no es la primera vez que Carlos Rivera se conmueve al recordar a Jiromi, pues en febrero de este año mencionó durante una presentación que ambos compartían el amor por el teatro musical, incluso, en la carta de despedida que escribió al enterarse de la muerte de la cantante declaró que fue ella quien hizo que se enamorara de ese arte, poca gente sabe que tú fuiste la culpable de que me enamorara del teatro musical, tú me mostraste lo maravilloso que era y me llevaste a ver mi primera obra, lo demás es historia. Gracias eternamente por eso. A continuación te presentamos las emotivas palabras que Carlos Rivera dedicó a Jiromi en la voz, México, esta canción hizo que arroba barra baja Carlos Rivera rompiera en llanto, le recordó su primer amor. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments. Gracias.